A ver, aquí está. Ya. Entonces, estamos grabando. Ya. Bien. Bueno, aquí estamos con la doctora. Nos va a servir para U. Entonces, lo primero que vamos a ver antes de entrar por la integración por partes es ver algunas reglas de sustitución. ¿Sí? ¿A qué se refiere con las reglas de sustitución? Bueno, nosotros por lo general siempre vamos a estar haciendo eso independientemente del método que tengamos. Vamos a estar viendo la sustitución. Cuando hablamos de sustitución, en realidad estamos cambiando de variable. Bien. Vamos a ver las reglas de sustitución. Entonces, podemos empezar a ver algunas reglas de sustitución. En realidad es con cambiable variable. Por ejemplo, por lo general, a partir de nuestras fórmulas de elevación, en realidad cuando tú ves un formulario, algunos dicen cómo evaluar una integral. Como por ejemplo, aquí. Aquí me están diciendo, por ejemplo, ¿Por qué me integre esta integral de 2x por la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado de x? Entonces, aquí, cuando empezamos a estudiar, nosotros tenemos que analizar a simple vista o saber observar. fíjate que que aquí tengo dos partes, lo que está debajo del radical y otra parte que es de 2x. Si yo analizo la parte de más 1 x al cuadrado, ya. Y si yo eso de aquí le derivo, ¿qué me va a quedar? ¿Delicado? ¿Sí? 2x. 2x. Fíjate que aquí tengo 2x. Eso quiere decir que el resultado que está aquí es de la derivada de lo que está debajo de la radical. ¿Sí te das cuenta, verdad? Entonces, aquí la estrategia es introducir algo extra, una variable extra que nos permita de alguna forma encontrar este resultado en base al resultado que está debajo del exponente. A esta nueva variable yo, por ejemplo, le puedo llamar la variable u. La variable u le puedo decir, por ejemplo, le puedo asignar todo lo que está debajo del radical. Está, por ejemplo, aquí 1 más x al cuadrado. Y si yo a esto de aquí le derivo, derivo ahí, acá voy a tener de u. aquí me va a quedar cero, aquí me va a quedar 2x de x. ¿Sí te das cuenta? Y de aquí puedo despejar de x. De x me va a quedar de u sobre 2x. Y este resultado vengo y los estudio aquí, los sustituyo ahí para poder cambiar la variable. entonces tendría la integral de 2x, 2x que está ahí. Todo lo que está acá adentro me dije que valía u. Entonces aquí tendría la raíz de u. y lo que vale de x me está diciendo que tengo de u sobre 2x. ¿Sí te das cuenta? Ajá. Entonces aquí ya se me hace fácil. Aquí prácticamente elimino esto. Y solo me quedo prácticamente con la integral de u. De u. ¿Sí ves? Y esto de aquí es como tener la integral de u a un medio por de u. y yo tengo aquí prácticamente la derivada de una constante. Entonces yo puedo irme de aquí y yo puedo irme a la tabla. A la tabla. Miren. Tengo aquí. Tengo que irme a la tabla. Tú sabes que si te encuentras la tabla de u a la n por de u. Esto es igual a lo que está aquí a a a a a a a a n más u. A ver. A la n más 1. A ver. Perdón. Es u a u u igual a perdón. u a igual a la n más 1 sobre n más 1 siempre que n sea diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque si aquí tengo menos 1 o sea, aquí se me queda 0. Entonces esta de aquí ya es una fórmula básica de integración que tú la conoces, ¿verdad? Sí la conoces, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces aplico aquí. Entonces aquí tendría que tener igual que esto es igual a u a la n y en este caso está 1 medio más 1 para un medio más 1. Como es diferente n de menos 1 entonces me puedo entonces aquí tengo que sumar un medio más 1. Esto me va a quedar a 2 más 3 a 3 medios. Entonces será igual a u 3 medios sobre 3 medios sobre 3 medios. Es decir, este de aquí le voy a poner arriba y le voy a poner medios con medios y le voy a poner a 2. A la u era 3 medios sobre 3. ¿Pero cuánto vale a u? Esto. Y al final le voy a decir entonces que la integral de 2x raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado x ha sido igual a 2 tercios de lo que vale u 1 más x al cuadrado esto a 3 medios. ¿Sí o es? Entonces aquí el objetivo era identificar las partes de inicio. Mira y esto de aquí me queda aquí 2 tercios más 1 más x al cuadrado a 3 medios más 0. Ah, claro aquí como estamos hablando de integrales indefinidas aquí hay que colocarle la constante de arrastre. ¿Ya? Siempre dice la constante de arrastre. Y bien llegamos a eso. Entonces esta sustitución es la que nos interesa. O sea, bien esta es la sustitución y esta es la clave para poder reemplazar la sustitución. Entonces vamos por ejemplo a ver este ejercicio. Llevamos a este. Ahora si tú quieres comprobar lo que acabamos de encontrar es la respuesta correcta nosotros vamos a usar aquí algo ya de lo que sabemos el cálculo básico de la regla de la cadena. ¿Sí te acuerdas de la regla de la cadena? Aquí está. Vamos a usar la regla de la cadena. Simplemente para derivar esto esto aquí vamos a derivar y obviamente tenemos que encontrar lo mismo. Entonces aquí voy a derivar esto, mire. Voy a derivar lo que acabé de encontrar 2 tercios de x cuadrado más 1 a 3 medios más e. Entonces este de aquí es una constante en el retopo este de aquí le reduzco es el exponente por la base disminuida un 1 a un medio por la derivada de la base que es 2x. Entonces aquí yo tendría 3 con 3 se me va y aquí me queda la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 si ves que llegamos a lo mismo aplicando la regla de la cadena claro o sea bajando la la derivada definitiva la derivada que llegamos a lo mismo para tenerlo de acá ¿ya? ¿alguna pregunta? Yo ingeniero ese es solo en en el caso digamos en el primero donde sacó digamos por su institución en ese caso solo es digamos aplicar la regla de u de x ¿no es cierto? y ahí despejar claro siempre y cuando puedes hacer eso porque muchas veces no va a ser no va a ser tan fácil identificar esto y ahora hay que hacer otra técnica ¿no? ahora y a esto de aquí por lo pronto vamos a esto de aquí vamos a generalizarlo a esta a esta regla de la sustitución entonces vamos a generalizarlo porque este método siempre va a funcionar siempre que tengamos un integral que podamos escribir de la forma así es decir esto va a funcionar siempre que yo tenga en mi ecuación que quiera integrar la pueda identificar a mi función f que está en términos de g de x y aquí esto también está en g prima de x o sea ahí está la derivada prácticamente metida así como acabamos de ver en este caso en el ejemplo tú te das cuenta aquí que tenía 2x por la integral de 1 más x al cuadrado de x entonces aquí estaba metida ¿sí? este sería este sería este y este sería este ¿ya? entonces está metida ahí mismo por eso le puedo decir esto entonces por ejemplo aquí si nosotros aquí también hicimos que si encontramos esto de aquí la derivada la integral este me dio una función f ¿no es cierto? que también estaba en x y si es que esa función yo la vuelvo a derivar me voy a quedar con la función primitiva eso ya lo vimos entonces yo puedo generalizar esto de aquí mira y puedo decir que si es que yo integro una derivada de g de x esto por g prima de x porque estoy diciendo de que todo esto de aquí g de x por g prima de x o sea todo esto de aquí se convierte en f de x de x esto me va a dar a f por g de x más e ya eso es lo que estamos diciendo y aquí por la regla de la cadena sabemos que si derivamos una función g de x yo voy a obtener f prima de g de x por g prima de x de que hacemos la sustitución o cambio de variable por u g de x entonces la ecuación se va a convertir la anterior este de x se va a convertir en que f de g de x más e ese es f de u más e y podemos integrar f prima de u y llegamos a la original entonces esta es la que nosotros nos va a servir para poder demostrar entonces podemos generalizar diciendo que la regla de la sustitución tenemos que ser necesariamente u igual a g de x que es lo que hicimos primerito cuyos ambos están en el intervalo y la función y si f es continua por si puedo ificar mi integral que f compuesta con g de x y esto multiplicar por g prima de x de x y esto me va a dar igual a la integral en otra en otra variable en esta variable u por de u eso fue lo que hicimos en este caso nosotros terminamos de esa función compuesta que estaba aquí si lo viste vamos a ponerlo aquí 12x raíz cuadrada podemos ponerle podemos ponerle podemos ponerle al revés podemos ponerle al revés para que nos probamos podemos ponerle aquí raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado esto por 12x esto va a ser igual como cambiamos de variable nosotros hicimos que u sea igual a 1 más x al cuadrado entonces me quedó que de u es igual a 2x bien que está aquí entonces yo podría digo que hice aquí que le dejé 2x por la integral de u y en este caso finalmente tenía que ponerle de x era de u sobre 2x mira mira lo que me iba a tener entonces tengo esto aquí y se me elimina y me queda una función de u como es esta de aquí estamos aplicando efectivamente la regla de la cadena de esta ya espérame un ratito entonces esta regla de institución para la integración también la podemos demostrar la regla de la cadena hay que observar que también si tengo que hacer esta sustitución entonces de u es igual a g' de x por de x eso siempre hay que hacer no te olvides por eso yo aquí en ese momento hice yo le dije que si yo hacía perdón si yo le hacía que u era igual a 1 más x al cuadrado esto de aquí al derivar ¿cómo lo hacía? le hacía de u igual a 2x de x eso es lo que estamos haciendo aquí mira por eso tengo que trabajar así para poder hacer ¿ya? entonces esta regla de sustitución por ejemplo nos dice que es permisible permite operar de x y si de u después designamos designos de la entera como si fueran diferenciales por ejemplo aquí este de aquí vamos a hacerlo voy a poner otra hoja vamos a hacer este ejercicio aplicando lo que ya sabemos nos lleva a la sustitución por ejemplo nos dice que integremos x a la cubo por el coseno de x a la cuarta más 2 de x entonces aquí te das cuenta que tienes que identificar que a lo mejor esto al derivar esto ¿qué va a pasar? me voy a quedar con x cubo que es justo lo que tengo acá ¿se ves? si entonces ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer la sustitución me voy a poner ahora que u sea igual a x a la cuarta más 2 y a este le derivo por ambos lados y tendría aquí por la izquierda de u acá tendría 4x cubo por derivada de x más 0 porque tengo aquí una constata ¿si ves? entonces ahora le voy acá y le digo ahora si x al cubo va a pasar ahí voy a tener el coseno de u porque x a la cuarta más 2 es u y de x ¿pero cuánto va a valer de x? va a valer de u sobre 4x cubo ¿si ves? entonces este x cubo con este x cubo se me va y yo puedo sacarle acuerdo a u cuarto por la integral del coseno de u de u entonces ahora si puedo tener que el coseno de u la integral es el seno ¿verdad? seno de u coseno de u es seno seno de u seno a x a la cuarta a x cuadrado más 4 entonces aquí tendría ser un cuarto seno de u x a la cuarta más 2 y esto más la constante que agarró siempre ¿si ves? entonces aquí está un cuarto mira entonces está sencillito esa parte de cita de aquí entonces nosotros tenemos que revisar algo apartemente estamos sustituyendo una integral relativamente complicada a una integral más sencilla ese es el asunto cambiando de variable me permite convertir donde entras una integral complicada a una integral más sencilla a través del cambio de variable de x a u que es la función de x pero por ejemplo si instituimos en uno si nosotros aquí instituimos la integral x al cubo coseno de x a la cuarta más 2 de x por la integral más sencilla entonces es más fácil integrar esta ¿no es cierto? ¿ya? entonces hay que tratar de identificar cuál es u por ejemplo aquí yo en realidad tengo cuando yo derivo 2x tendré la integral me va a dar 2 ¿no es cierto? me va a dar 2 entonces aquí también estamos usando también la regla de la cadena no necesariamente aquí tengo 1 entonces por ejemplo aquí aquí también estoy usando la regla de la sustitución está diciendo 2x más 1 de x entonces la idea es convertir una integral complicada a una integral más fácil ¿no es cierto? entonces ¿cómo lo hacemos más fácil? usando la sustitución le puedo decir que u sea igual a 2x más 1 a este le voy a derivar por ambos lados y tendré de u igual a 2 de x es decir de x va a ser igual a de u sobre 2 entonces vengo y le pongo acá le sustituyo la integral de u por lo que vale de x pero de x es igual a de u sobre 2 entonces yo ahorita puedo sacar fuera la constante salto fuera la constante sería u medio por la integral de u así de u que es lo mismo que tener u medio por la integral de u a la u medio de u entonces nosotros sabemos que la integral de u a la n sobre u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 siempre que n sea diferente de la división pues aplico aquí y eso me va a quedar a un medio a la u a la n más 1 es decir a un medio más 1 dividido para un medio más 1 y aquí entonces esto me va a quedar a un medio por u a la 3 medios sobre 2 tercios ¿cierto? esto lo elimino prácticamente me queda igual a un tercio por u pero u aquí le pusimos a 2x más 1 esto elevado a la 3 medios ¿si ves? entonces ha sido mucho ha sido más fácil hacer esto ¿no es cierto? sí entonces estamos haciendo eso bien digamos esa regla de aquí hay cómo aplicarla siempre y cuando digamos haya cómo derivar la parte de la que esté en raíz o no esté en raíz pero siempre y cuando haya cómo derivar esa parte ¿no es cierto? así es así es bien aquí otra solución posible aquí de este mismo ejercicio mira lo que me hace ahora tomar todo el exponente pero ahí me complico la vida pero si lo puedo hacer yo yo ¿Me escucha, Ingeniero? Sí, sí, dime. No se lo escuchaba. Aquí. Y ahora haría la sustitución. Ahora. Y yo podría ponerle aquí, como tome, que uso. ¿En cuál? Y voy a quedarme con esto. Por lo que vale u2, 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 u2. Y aquí tengo u2. No sé. Aquí tiene un tercio por lo que. Ahora se llama solo un tercio. Yo podría tomar otro tipo de u2. Lo repetimos. Lo repetimos. No lo escucha, Ingeniero. Se va al internet. ¿No lo escucha, Ingeniero? ¿No lo escucha, Ingeniero? ¿No lo escucha, Ingeniero? ¿No lo escucha, Ingeniero? No lo escucha, Ingeniero. No lo escucha, Ingeniero. Vamos a ver otro ejercicio cuando tenga las condiciones. Aquí, por ejemplo, mira este. Aquí yo voy a tener este, en este caso, 4x al cuadrado. Cuando yo derive esta partecita que está aquí, me voy a quedar con 8x. Y el que recibe aquí en un x es que ya la puedo eliminar. Pues tienes razón. Vamos a ver. Entonces, me piden integrar, por ejemplo, x sobre raíz cuadrada de 1, menos 4x cuadrada de x. Identificamos lo que dijimos. Esto de aquí le puedo poner 1, a 1 menos 4x al cuadrado. Y esto de aquí le voy a decir, entonces, de u, va a ser igual a menos 8x de u. Perdón, de x. Entonces, de x va a ser igual a menos de u sobre 8x. Sí, correcto. Entonces, ahora voy a hacer cosas acá y tendría. Me queda x acá arriba. Aquí tengo la raíz de u. Y pongo lo que vale de x, que en este caso sería menos de u sobre 8x. ¿Sí ves? Esto se me elimina, le saco afuera, menos 1 octavo, le saco afuera. Y tendría la integral. De u sobre raíz de u. ¿Sí ves? Esto quiere decir que puedo tenerla como 1 octavo, por la integral de u a la menos 1 medio. ¿Sí ves? Por la de u. ¿Sí o no? Entonces, ahora, si yo voy a, como tengo una integral fácil, le voy a poner que esto es igual, menos 1 octavo, por u a la menos 1 medio, más 1. Esto, para menos 1 medio, más 1. ¿Cuánto debería? Menos 1 octavo de u. Menos 1 medio, más 1, ¿cuánto me da? 2 menos 1, más 2, ¿cuánto me da? 1 medio. Por 1 medio. Por 1 medio. Eso es por 1 lado. Tengo menos 1 sobre 8, a la 1 medio, por 2. Esto se elimina y me queda menos 1 cuarto, por u a la 1 medio. ¿Pero cuánto vale u? Entonces, en lugar de sacar aquí los mínimos. 1 menos 4x al cuadrado, esto, a la 1 medio. Y esto le pongo más. Y miren, todos estos, se me han hecho así de sencillo. Y este también. Y puedo tener este cuadrado. Miren. Entonces, aquí nos está tan difícil lo que tengo que hacer. Tienes un cuarto por la raíz cuadrada de u. ¿Te das cuenta, no? Entonces, la sustitución es sencillita. Aunque hay que ir viendo algunas cositas que nos faltan. Podríamos comprobar eso por derivación. Pero, en lugar de ello, probémoslo con la gráfica. Aquí hay una gráfica de esta función. En esta figura número 1, dice, hemos empleado con el cuadrado para aplicar el cuadrado. Integrando. Es decir, el x sobre 1 menos 4x. Integral. Indefinida. Como menos un cuarto por menos un cuadrado. La que está en rojo. Sería la integral. Y tomamos el caso cuando x c sea igual a 0. Entonces, aquí hay que hacer la siguiente observación. Altramos el cuadrado. Disminuye cuando f de x es negativo. ¿Sí? Y aumenta cuando f de x es positiva. Entonces, baja y aquí sube. Tiene un valor mínimo cuando f de x es igual a 0. Entonces, aquí cuando f de x es igual a 0. Tiene un valor mínimo f de x. Bien. Entonces, que la evidencia gráfica parece una necesidad. Para que f de x sea una antirivada de. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Finalmente, veamos otro ejercicio. Tenemos que integrar e a la 5x de x. Y aquí funciona algo interesante. Porque si tú revisas el formulario. Yo tengo que e a la u. El exponente. Entonces, aquí yo no puedo aplicar directamente la forma. Entonces, cuando. Una sustitución. Decir, u que sea igual a 5x. Entonces, de u va a ser igual a 5x. Decir, entonces, que la integrar va a ser igual a e a la u. Por lo que vale de x. Pero de x vale de u sobre 5. Aquí despejando de x, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a quedar con un quinto. De e a la u de u. Y ahora sí está para aplicar esto directamente. Entonces, la integrar de e a la u es la misma. Sí. Sí. Ahora. Entonces, aquí tendrían que un quinto es igual a e a la u. Pero, ¿cuánto es igual a e a la u? Es a la 5x. Y esto más. Bueno. Entonces, fíjate cómo las cosas nos van facilitando. ¿Estás claro, no? Las cosas, cómo se van facilitando. Sí, querido. Entonces, hace el siguiente, ¿no? Aquí tengo una tangente. Para que veas cómo la vamos a trabajar. Tú sabes que aquí la tangente de x significa... Entonces, esta integral es como tener coseno de x por el coseno de x de x. Ahora, ¿qué hay que hacer la advertencia? Aquí hay que poder escoger u de forma normal. Si es que yo cojo u como seno de x, efectivamente me va a dar la derivada coseno de x, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de u va a ser igual al coseno de x de x. Y si yo despejo aquí de x, aquí me va a quedar de u sobre el coseno de x. Entonces, cuando yo se emplace esto de aquí, voy a tener acá abajo coseno del cuadrado. ¿Sí ves? Si quieres, hagámoslo para que te des cuenta. Aquí va a ser u. Aquí va a estar coseno de x. Por lo que vale de x sería de u sobre el coseno de x. Entonces, no puedo eliminarse, ¿sí ves? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto de aquí. Voy a coger la advertencia. Voy a poner que u sea igual al coseno de x. Y entonces, de u, ¿a qué me va a quedar la derivada del coseno? La derivada del coseno de seno. Pero menos seno. Menos seno de x. ¿Sí o no? Ajá. Entonces, aquí de x va a quedar igual a menos de u para el seno de x. Menos seno de x. Entonces, aquí vengo. Tengo, acá arriba tengo... Reemplazando esto, aquí tendría el seno de x, que no he topado para nada. Pero aquí u significa es coseno. Y aquí tengo menos de u para el seno de x. Y aquí sí se me va esto, ¿sí o no? Entonces, me quedo con menos integral de u sobre u. ¿Estamos? Sí. Ahora, la integral directa de esto, ¿cuál es? Menos logaritmo natural de u. Pero el logaritmo natural de u, ¿cuánto vale? El logaritmo natural de u es coseno de u. Entonces, hay que saber qué tienes que coger. Aquí estamos cogiendo otro... Naturalmente, el coseno de x es negativo. Y aquí. No hay cosa. Eso no. No hay cosa. No hay mas. Bueno, Eduardo, si me importó la foto. Aplicación. Volvemos. Y si yo tengo 1 sobre el coseno, ¿a qué tengo? A la secante de X. Entonces, este resultado de aquí también la puedo haber escrito así. Y luego tenemos que ver las integrales definidas. Son las mismas que lo que hemos visto. Solo que ahora al final, yo tengo que evaluarlas desde el punto final menos el punto inicial. Es decir, las integrales definidas. Lo que hemos aprendido hasta ahorita. Entonces, si hay mi vida inintegrable, de 0 hasta el 4, el arriesgo era algo que decimos nosotros. Bueno. Gracias. 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 Eduardo, ¿lo escuchas? Sí, lo escucho, pero no hay cómo ver lo que está compartiendo. Ahí. Ahí sí. Entonces estamos viendo una integral definida. Como te decía, esto me da un valor. Yo a ese momento había tomado esta. Esta hay que evaluarlo cuando x vale 4 menos lo que vale el límite inferior. Este sería el límite superior. Y este sería el límite inferior. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos un tercio que multiplica a 2 por x más 1. Entonces es 4 y aquí menos 2 por 0. Esto de aquí me da 9 a 3 medios. Esto que multiplico a un tercio. Es decir, aquí tengo la raíz cuadrada de 9 al cubo. Es como tener la raíz cuadrada de 9 al cuadrado por 9. Que sería 9. Déjenme ver. A 3 medios. Me da... 9 por 3. Me da 27. 27 menos 1, 26 tercios. Entonces podemos evaluar nuestras funciones, nuestras integrales. que tenemos las funciones. Aquí. 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 Aquí tenemos igual a 2x más 1. Entonces de x es igual a medio por du. Y podríamos cambiar los nuevos límites de sustitución. Esto aquí es importante porque me va a dar la pauta para poder cambiar los límites de sustitución. Eso sí. Ponte atención. Porque aquí nos toca hacer un poco de... Y... Habíamos hecho que u sea igual a 2x más 1. ¿No? Entonces decía que du es igual a 2x por lo que es igual... Bueno, aquí también me comí el de x. De x es igual a du sobre 2. ¿Bien? Entonces, como estos son el límite inferior y superior pero de x, vamos a encontrar los nuevos límites. ¿Cómo hacemos? Si decimos que u es igual a 2x más 1. Y si estamos considerando que el primer límite, cuando x es igual a 0, ¿Cuánto vale u? U valdría 1, ¿no es cierto? Y cuando u vale 4, ¿Cuánto va a valer u? Sería 4 por 2, 8 más 1, va... U valdría 9, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Eso quiere decir entonces que cuando yo haga el reemplazo de esto, yo tendría que también me quedaba, va a quedar aquí raíz de u. Esto va a quedar a 1 medio por de u, ¿cierto? Pero los nuevos límites que acabo de encontrar es como estar integrando de 1 hasta 9. Entonces, si es que yo voy a integrar de 1 hasta 9, yo sé que esto me va a quedar a 1 medio, ¿verdad? Y aplicando la integración, esto sería u a la menos 1 medio, a la 3 medios, perdón, por 2 tercios. Esto me va a quedar a 1 tercio por u a la 3 medios. Entonces, esto tengo que evaluar con los nuevos límites de 1 hasta 9, ¿cierto? Entonces, esto me va a quedar... 1 tercio que multiplica a u, que vale 9, a la 3 medios, menos u, que vale 1, también a la 3 medios. Esto me va a quedar 27 y esto me va a quedar 1. Entendré que esto también es igual a 26 tercios. Entonces, me da lo mismo que acabé de hacer hace un momento. 26 tercios y acá arriba también me quedó 26 tercios. Cuando replacé con la variable x, trabajé con la variable x aquí. Y en cambio aquí le hice todo en función de u, ¿cierto? Entonces, me da lo mismo, ¿no? Sí. Ya vamos a hacer unas gráficas. Aquí tienes el ejemplo 7. Y tenemos algo de simetrías. Bueno, las simetrías, empleando la regla de sustitución por integrales definidas en 5, podemos también, para simplificar las integrales de funciones que poseen propiedades de simetría. Vamos a suponer que tengo una función que es continua en ese intervalo. Y si f es par, cuando f es par, tiene que cumplirse esto, mira. que f de menos x es igual a f de x. Entonces, entonces, si es que la función es par, si yo tengo que integrar mi función desde menos a hasta f de x de x, yo puedo decir que tranquilamente esto va a ser igual a 2, con el límite desde cero hasta f de x de x. Ahora, si f es impar, es decir, ¿cuándo es impar? Esto es lo que necesitamos de simetrías. Aquí tenemos una demostración, no vamos a verla. Pero tengo aquí una demostración que no me interesa. Y esta última parte la vamos a hacer como ejercicio. Lo tengo aquí. Vamos a comprobar si es que la función es par o es impar. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si es que es par o impar. Entonces, si yo tengo mi función, f de x es igual a x a la sexta más 1. Para que, si es que se complica, si es que esta f de menos x tiene que ser igual a f de x. Si vengo aquí, en el plazo acá, yo tengo que esto de aquí va a ser igual a menos x a la sexta más 1. Esto es igual a x a la sexta más 1. Pero como vos elevas a una potencia par, esto también me va a quedar a x más 1 igual a x a la sexta más 1. Entonces es igual. Entonces quiere que son pares. Pero no es impar porque si tú evalúas f de menos x igual a menos f de x, esto de aquí me va a quedar efectivamente menos x a la sexta más 1 igual a menos x a la sexta menos 1. Los puntos no son iguales. Entonces no es impar. Porque si sabemos que es par. Por lo que acá vamos a demostrar. Y si es que es par, podemos aplicar lo último que aprendimos. Aquí dijimos si es que es par. Aquí. Si es que es par. Entonces, la integral definida desde menos a hasta a, de la función f de x de x, es igual a dos veces, desde cero hasta a, de f de x de x. Si es que es par. Estamos viendo aquí, si es que es impar, ahora tengo que darle cero. Como es par, a, entonces ¿qué tengo que hacer? Como esta función me pide que integre, que la integre, esta de que impide que integre desde menos 2 hasta 2. Siempre que sean los mismos límites. Por eso tengo a, menos a, a, ahí se cumple, menos a, a, de x a la sexta más 1, de x. Esto efectivamente va a ser igual a esto. Entonces, ya que esto va a ser igual a dos veces, desde cero hasta 2, de la integral de x a la sexta más 1 de x. Ahora, como esto lo voy a integrar fácilmente, tendría 2 que multiplica la integral de x a la sexta, de x a la sexta, y más x. Esto habrá que evaluarlo de cero hasta 2. Entonces, tendría que 2, aquí, 2 a la 7, sobre 7, más 2. Esto menos, cero a la 7, sobre 7, más cero. Esto de aquí se me va. Ahora, hago esto de aquí. Entonces, aquí tendría 2 a la 7, más 2. Esto de aquí, ¿cuánto me va a dar? Aquí está. 128, sobre 7. 2, por 128, sobre 7, más 2. ¿Cuánto me va a dar esto? 284, sobre 7. Entonces, fíjense cómo cambiamos. Aplicamos, cuando es par. Y cuando... Y si estoy queriendo integrar, desde 1 hasta 1, esta función, ¿qué tengo que hacer? Directamente decirle que es igual a cero. ¿Ya? Fíjate la propiedad. Entonces, mi estimado Eduardo... ... ... ... ... ... ... ... ... ...